C-24 Noticias ¿Cómo ven ustedes en estos momentos esta posible adhesión del Salvador a esta unión aduanera? Bueno, te cuento Gustavo que cuando fue la de Honduras y Guatemala, bueno, los aplausos por todos lados y Nicaragua y El Salvador empezaron a tener esos celos positivos, nada de malo y que ahora El Salvador ya prácticamente tenga la bandera de estar adentro de esa integración aduanera es excelente, por supuesto y más que todo por lo que está pasando El Salvador, porque recordemos que de todos los países de la región es el que menos está creciendo es el que le está costando más crecer, ¿no? Y eso la unión aduanera podría potenciar ese crecimiento de El Salvador, de la economía salvadoreña Claro, recordemos que la economía salvadoreña tiene un problema de deuda, que está por encima del 60 y pico por ciento sobre su producto interno bruto, es la más alta en relación al resto de la región, tiene a su vez el menor crecimiento de la región y por supuesto como depende tanto de las remesas, tiene el problema de que tiene una alta dependencia lo que pasa es fuera de sus fronteras y tener una integración aduanera les va a traer mayor crecimiento, mayor beneficio económico y sobre todo, Gustavo, un tema de empleos, ¿no? Porque este tema de las integraciones, lo habíamos visto entre Honduras y Guatemala, le va a caer también muy bien al indicador de desempleo, obviamente hacia la baja y que puede potenciar por supuesto la calidad de vida que al final es lo que todo el mundo quiere ahí en El Salvador, en El Salvador Daniel, también se habla de que, por ejemplo, El Salvador está muy retrasado en cuanto a los sistemas informáticos, los sistemas de facturación también incorporarse a la unión aduanera no pondría en desventaja a El Salvador en cuanto a esto, acceso a la tecnología Al contrario, yo lo veo al revés, yo lo veo con un área de oportunidad, es correcto lo que acabas de decir, El Salvador está, digamos, unos pasos atrás pero lo que hace es presionarlo, mira, vamos a meterte un poquito al acelerador para que puedas colocarte al nivel del resto de los pares del Triángulo Norte recordemos que el Triángulo Norte prácticamente tiene más del 70% de la población de Centroamérica hasta allá entonces, digamos, hay que potenciar esa parte, ¿no? y obviamente el Producto Interno Bruto que se hace en el Triángulo Norte es mucho es bien importante, está por encima del 60% de la región entonces, lo que viene a parecer como una amenaza de que estén retrasados, al contrario, yo lo veo como una oportunidad vamos, es el momento de empezar a poner la casa en orden y que, bueno, El Salvador tiene que aprovechar esa inercia, ¿no? Y en estos momentos también ustedes tienen información de, por ejemplo, cuáles serían los productos que entrarían a competir por parte de El Salvador en este mercado, en la unión aduanera bueno, en estos momentos no se puede dar con certeza cuántos productos están de hecho, cuando se hizo, digamos, el primer amarre entre Guatemala y Honduras se sabía que eran 4.000, pero porque ya estaba amarrado todavía faltan muchos más productos por ingresar, digamos, en esa dualidad acá El Salvador apenas está poniendo los pies en el terreno a ver qué va a pasar yo no me iría muy lejos de, digamos, de una cantidad muy parecida de 3.000, 4.000 productos pero todavía los ministros de Comercio Exterior de ambos países bueno, del país, El Salvador, y que se tenga que poner de acuerdo con Honduras y Guatemala todavía no han fijado una cantidad exacta de productos ¿Hay algún estamento que hayan dicho, alguna condición que le hayan puesto Honduras y Guatemala a El Salvador para que El Salvador pueda adherirse a la unión aduanera? Bueno, hay que recordar que esos tres países tienen libertad, digamos, de tráfico entre comillas, de personas, de circulación entonces, digamos, que esa unión, no aduanera, sino ya unión como países, como bloque comercial ya, digamos, esa parte ya está dada, ¿no? Lo que sí tiene que hacer El Salvador, lo que hablamos hace un par de minutos atrás es empezar a poner las plataformas iguales o mejores a sus pares para que, obviamente, cuando venga el tráfico, digamos, de información no tengamos problema, bueno, no tengan problema en el triángulo norte y que no exista una diferencia entre un país con el otro Recordemos que El Salvador, no, o sea, cuando Honduras y Guatemala pactaron esto sí, tenían una relación comercial, pero es en el caso de El Salvador con Guatemala prácticamente es un matrimonio que tienen porque el socio comercial más importante de El Salvador es Guatemala, entonces, le pone más presión a todo este tema de la integración aduanera para que El Salvador ponga y haga la tarea como tiene que hacer Y ahora Nicaragua, ¿cómo queda Nicaragua al ver que, por ejemplo, tres vecinos se están uniendo? ¿Qué va a pasar con Nicaragua? Bueno, como lo dijimos anteriormente, Nicaragua había visto con recelo positivo, ¿no? de que él va a querer entrar y estoy 100% seguro que en la de menos estaremos conversando en este espacio, Gustavo, de cuando Nicaragua vaya a poner los pies dentro de esa integración no tiene por qué no estarlo, al contrario, pareciera que con esa integración de países que ya lo tienen en libre tránsito y todo esto, ya exista, simplemente poner un pie en el tema aduanero para mí a Nicaragua también le va a beneficiar más aún, no solamente Nicaragua, sino el Triángulo Norte porque Nicaragua es el que va a estar para el año 2018 creciendo más entonces, pareciera que el Triángulo Norte es el que va lo más seguro a buscar a Nicaragua Aliarse con Nicaragua Y a nivel internacional, ¿cómo es la perspectiva? ¿Qué fuerza podría tener esta unión aduanera? Ahora sí, en el 2018 se le une El Salvador y posteriormente Nicaragua ¿Qué fuerza puede tener este bloque económico también de Centroamérica? Yo lo veo más que como fuerza de bloque económico yo lo veo como un tema de poner una buena imagen a la región porque este tema de integración tiene que ver con temas de seguridad porque sabemos que la seguridad en el Triángulo Norte es complicada y está muy manchada a nivel internacional cuando vemos este tipo de integraciones lo más seguro es que se empiecen a lavar esas imágenes y no solo lavarlas, sino trabajar dentro de los países para que se lave y esa lavada de imagen va a repercutir en el tipo de calificación de riesgo que van a tener estos países que poco a poco han ido mejorando cada uno de estos países todavía no están al nivel, digamos, un Costa Rica o un Panamá, pero están haciendo su tarea entonces lo que veo yo a corto plazo es que se van a integrar y a mediano plazo empezar a obtener mejores indicadores de calificación de riesgo Esperemos que así sea, muchas gracias Daniel Claro, porque si no la inversión extranjera es la que va a estar metiendo el dinero ahí y nos va a beneficiar a todos en la región Pero vamos a estar bien pendientes de ese trabajo, de ese estudio que hacen los países y también del análisis que nos trae todos los lunes a nuestra sección de economía Muchas gracias Muchas gracias a ustedes por la invitación como siempre Daniel Suchar, especialista en finanzas internacionales conversaba con nosotros con un tema muy importante que tiene que ver con la próxima adhesión de El Salvador a la unión aduanera que ya tienen activados Guatemala y Honduras Amigos, con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de CB24 Noticias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.